Hola muchachos, sí, estoy más que lista, preparada y estoy con una mujer que ha estado desde el día uno apuntando todo, llevando miles de dolores de cabeza. Flor, asistente de contenidos de Televisentro, ¿usted cómo está? ¿Ya está lista para el chonguengue? Sí, estamos listos, ya que estamos viendo atrás del montaje, mire Betty. Mire, yo, venga, se acompañe, venga a ver por acá. Yo estoy muy emocionada, Flor, le cuento porque yo sé que Televisentro y su departamento han preparado demasiadas sorpresas para que toda la gente venga a disfrutar aquí mañana, se acabó la espera, es mañana, cuénteme. Correcto, estamos a horas de que suceda esto para que comencemos con la gran propuesta de entretenimiento que tenemos por parte de Televisentro, Mesuras Unidas y Medios Digitales para la audiencia, Betty. Yo estoy emocionada porque sé que va a haber una Plaza del Cinco exclusivo para todos los fanáticos del Cinco que quieran compartir con nosotros y estar en un lugar privilegiado. Así es, vamos a tener distintas actividades, juegos mecánicos, comida, juegos para niños y muchas cosas más, además de bandas internacionales, Betty. Yo quiero saber, ¿ya vino Quinito? Todavía no. ¿A qué horas viene? ¿A qué horas va a estar cantando mañana? Dime detalles, cuénteme el chisme, yo quiero estar acá. ¡Qué sorpresa! Ay, Dios mío, pero bueno, invite a toda la gente para que se venga. ¿Desde a qué horas puede venir la gente ya a disfrutar de los juegos, la comida, la música, todo? Desde las nueve y media de la mañana pueden venir a la Plaza del Cinco a disfrutar de todas las actividades que tenemos preparadas solo para ustedes. Y van a estar todas las estrellas de Televisentro, ¿cierto? Yo quiero estar con John Paul y Díaz. Por supuesto, bueno, ahí vamos a rifar algunas entradas para conocer a John Paul y darle un besito. Ay, yo quiero ganarme una. Cuénteme, aparte de eso, va a haber plata en efectivo para que gane la gente. Va a haber electrodomésticos, van a haber juegos, va a estar con todo, va a haber de todo. Vamos a tener mucho dinero en efectivo, juegos, dinámicas y además la rifa de la motocicleta que siempre se esperaba en los chonguengues. Ay, Dios mío, gracias, Florecita, pero antes de que nos vayamos, acompáñenme que estos muchachos se están poniendo malas luces. Así no es. Vuelvo a estudios con ustedes. ¡Ja, ja, ja!